como en la comparecencia del canciller en el congreso lo que hubo fue pleito varios fueron los senadores que le entraron entre ellos Franklin Rodríguez de la fuerza del pueblo también Iván Silva que hasta hace poco era bueno estaba en el mismo equipo del canciller el PRM renunció y otros nadie se fijó en un dato que dio el canciller que es preocupante el canciller dijo en el congreso que la OEA le ha pedido o le ha enviado a Haití la petición para conformar una mesa de diálogo y que de eso hace ya casi dos semanas y que Haití aún no le ha dado respuesta se trata de la OEA y no piense usted que esta falta de respuesta se debe a que las cosas andan tan manga por hombro en ese estado que ni siquiera existe la logística para garantizar la respuesta a una petición que haga la OEA no tampoco es ni siquiera falta de voluntad lo que pasa es que si se da esa mesa de diálogo tarde o temprano o quizás a mediano plazo hay que darle una respuesta a la OEA y eso es algo que los vecinos no quieren porque el interés de ellos es prolongar la falta de decisión prolongar el escenario de indecisión de este tema porque mientras se va dando eso y ellos van avanzando más el asunto aquel que nos hemos enterado que incluso han colocado a adolescentes y niños a trabajar en ese asunto que aplicándole un poco de lógica yo no creo que una construcción que tiene apenas un presupuesto según se dijo de 60 mil dólares lo que se pueda hacer ahí sea significativo quizás más adelante con una crecida de ese río los propios vecinos se den cuenta que les ha salido más cargas al del chivo pero ese no es el tema el tema es que ellos no están en dialogar y si no quisieron dialogar con la OEA menos aún están en plan de dialogar con República Dominicana eso nos obliga a nosotros a no dar marcha atrás en las dos decisiones que hemos tomado reabrir el canal de la vigía que ya está operando ojo ojo yo no no sé yo particularmente si eso sea suficiente y lo segundo es la presa que ya se ha citado la presa San Miguel que eso va a tomar tiempo una presa no se hace de un día para otro el canal de riego se hace en un tiempo relativamente efímero en comparación a la construcción de una presa dice el presidente que ya está el diseño es interesante quién suministró el diseño de la presa terminará un solo empresario dominicano haciéndose cargo de ese proyecto no me opongo a eso pero que no sea un asunto unilateral vamos a aprovechar ya que se va a construir esa presa para dinamizar la economía de esa región vamos a ubicar qué es todo si es que hay lo que se puede suministrar de esa región para que la construcción de la de la presa se sienta allí en términos económicos y arroje en cuanto a lo social un saldo positivo yo me llamo juli altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usa yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer el patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premio con la cara 4 de lotodon con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una pata yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con lotodon bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con lotodon con el millón de los sábados pero que no sea como de que no que a la empresa tal que subcontrató al empresario dominicano x el mismo que casi siempre se lo lleva todo no 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 vamos a pluralizar esto vamos a aprovechar y vamos a crear dos dos o tres ricos más dos o tres clases media alta más que así es que así es que se avanza hacia la prosperidad no es igualándolo no es igualando las cosas es creando nuevos ricos nuevos ricos que pueden ser emprendedores gente de clase media baja en fin así es que se construye la prosperidad entonces que los vecinos ni siquiera se hayan dignado a responderle a la oea es la muestra más palpable de que esa gente no están en dialogar no sólo con nosotros sino con nadie oiga bien con nadie así que no demos marcha atrás en la construcción de esa presa no me agrada mucho la idea de flexibilizar el aspecto económico de la frontera flexibilizar la frontera económicamente equivale que era sea o no a flexibilizar también la migración porque una cosa va de la mano con la otra esto es impolíticamente correcto una breve reflexión sobre este tema gracias por llegar a la parte final quedan más cosas que compartir con ustedes en este capítulo vámonos con las recomendaciones y de inmediato la quinta pata medicar gbc sigue con su 20 por ciento de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos y hablando de audiovisuales tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa lo podemos lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras inglés francés en fin material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría caramba que es el más competitivo del mercado también recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma nos vemos en el próximo capítulo tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camiones en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra un agujero o sea hoyo y lo entierran los seis cadáveres y los sepulta eso no se ve ahora no es lo mismo que tú deje seis cuerpos en la acera interpelio frente a un cementerio claro tú me entiendes ese es el tema entonces entonces cuando tú el protocolo por ejemplo una familia una mujer pobre dominicana o haitiana tiene un bebé el bebé fallece y no tiene recursos ni siquiera fíjate que se fue a un hospital porque aquí no le cobran si no tuviera forma de entrar a un hospital a parir el muchacho muere lamentablemente para que se va a llevar el cadáver para donde lo llevan no puede enterrarla no tiene un espacio está ilegal porque no tiene que entender la connotación o sea ella está ilegal se lleva a su muchacho si está vivo donde ya está ella lo que ella come come él ahora si no si no está legal como en tierra de manera legal aquí donde busca un ataque de función buscame tú tienes que tener un nicho vamos a enterrarlo entonces es un proceso que un ilegal se le dificulta y mucho menos y mucho más se le dificulta si no tiene recursos que hacen dejan el cadáver en el hospital para que el hospital lo procese el hospital lo manda a un cementerio para que le tiren tierra arriba no para que lo entierren para que le tiren tierra arriba no es lo mismo mario porque le tiren tierra arriba pero yo te voy a decir una cosa o sea que tan cara que tan cara puede ser una una un ataúd tiene que ser de caoba no de maderita de mala pero pero dios mío o sea la 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 mercancía las frutas se almacenan en 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 caja de guacal en vaina en un cadáver no un cadáver de un recién nacido no no merece mejor trato una caja dios mío esa es la indignación cristiana sepultura hay que darle cristiana sepultura eso es cristiana sepultura eso es que tú enterraste un perro ahí que murió lo encontraron en la calle y le tiraron arriba un hueco ahí donde sea y le tiraron tierra arriba afloraron tu sentimiento religioso está muy bien no 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 son la hipocresía de las autoridades ahora indignadas por 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 esto seguramente legisladores que están indignados por eso o no le dieron cristiana sepultura pero yo no sabía que la cristiana sepultura que le daban esos recién nacidos que no reclamaban en los hospitales era tirarle tiras arriba sin un ataúd yo estaba analizando aquí yo pues señores pero hasta hasta los cuartos de los ataúd se están robando en los hospitales porque para mí para mí o sea era seguro que dentro de eso ese ese presupuesto funerario para estos carabajando no tiene que haber un ataúd un ataúd tiene que no tú me dices que no 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 contempla el ataúd funda plástica y tierra para arriba si no eso 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 pero es lo que te digo nosotros estamos tomando como referencia las declaraciones de el grillo el zacateca porque todo ha decantado por ahí el hospital no nosotros cumplimos el protocolo la funeraria es mucho trabajo después dice no nosotros no teníamos que ver con eso eso fue un acuerdo directamente de manera informal con el grillo aparentemente en esta ocasión vamos 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 a canalizar lo que está pasando ahora bueno mira y el grillo dice que estaba borracho y el grillo en una funda plástica los cadáveres en una funda plástica y sin documentación el director del cementerio le mandó un mensaje al grillo ayer diciendo que el señor aparezca entréguese entréguese es decir ya entréguese bueno ya tú me dices que él apareció y habló fue lo mejor que hizo porque la noticia dice la policía está buscando el grillo o sea para que tú veas cómo está este país o sea los bebés nacen en un hospital fallecen o nacieron muertos en el hospital el hospital es que tiene responsabilidad total de cómo proceder con los cadáveres el hospital dice que cumplió con el protocolo la funeraria la funeraria dice que tenía que ver con eso que hicieron un trabajo directamente con el zacateca y todos y el mismo funerario y el hospital y dicen al zacatea que aparezca y que la policía no está buscando más de los presos ya el culpable el zacateca o sea de este desorden de esta barbarie con los cadáveres de su bebé aquí el manejo se está dando no es cuestionar a las autoridades que tienen que ver con eso no es cuestionar a los involucrados a todos en igualdad no no es culpa del pendejo del zacateca borrachón que le entregan los cadáveres en una funda él es el malo él es el malo un tigre borrachón que lo que hace hace hoyo para enterrar muertos que le pagan 500 pesos para que se gane por hacer el hoyo le entregan unos cuerpos ven para que te gane esto el borracho recibió así si yo entierro ahora se durmió porque un borrachón el malo es él las autoridades no los intermediarios no la funeraria no el cementerio tampoco no el zacateca el zacateca yo lo que pensé es que bueno si este señor no aparece imagínate que se desaparezca el zacateca si no aparezca muerto el zacateca por ejemplo aparezca muerto un accidente apareció muerto el zacateca ya se cerró el caso porque murió el culpable a ella no olvídate de esa manera esto es un desorden aquí y yo y yo insisto no he visto las acciones de las autoridades mario lama no ha tomado acción la directora está ahí no ha pasado nada el ministro de salud pública no ha dicho nada ni siquiera la primera dama que es de las figuras notables de este gobierno que siempre ha demostrado solidaridad con estos casos me ha extrañado a mí que no se ha expresado exigiendo una investigación a profundidad de eso quizá ya no tiene los datos y está viendo cómo trasciende para luego solicitar que se clare que se resuelva nosotros somos la quinta pata mario herrera josé maracayo suscríbete comparte y comenta amen 0 0 0 0 0 0 Gracias.